Ya chiquillo ¿Ellen no? ¿Ellen? No, yo conversé, es que lo que se conversó era... Hoy... Lo cuento... ¿Qué señor? ¿Cachaste, no? ¿Cachaste? ¿Cómo se convirtió? Bueno, eh... Estamos aquí jugando... En chico mía, disfrutando ¿Por qué me hizo sufrir este desgraciado? No, 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 fue idea de Víctor Fue idea mía Fue idea de él, la idea original La cámara está un poquito secada Sí, pero se escuche igual Vamos a ver que también estamos tirados a la vuelta de la cara Para que todos estén ahí Ahí ¿Tienes pantalla o no? Para poder chequear Esa es la de veras, viejo Tienes que bajar esas patas de acá ¿No le dimos los tres? Está todo completo ¿Qué era el líquido verde? Es que él cree que la tierra es redonda Yo le digo, la tierra es plana Él cree que el agua se urba No sabe que el agua es con su nivel Son exactamente las 14 horas menos un minuto Y nos encontramos casi en la cima del externo del carbón En el mirador, de hecho En el mirador llamado El Litre El Litre Así es Y la persona que les habla, piloto del dron Aún no puede volar Estoy dron Y yo creo que me va a poder volar porque Estoy rematadamente agotado Está cansado Yo no quiero nada Yo no quiero nada Yo no quiero nada Yo iba a ir a volar al San Cristóbal Y no sé por qué estoy acá Con eso me vivo todo Es una mala decisión Hasta que todos iban a volar Y al final Es una mala decisión Una mala decisión por no conocer el lugar Claro De haber conocido el lugar Y el agua La cantidad adecuada Claro Y mi bastón de trekking ¿Tenía agua allí? ¿Se ha tomado o no? No Tengo jugo Y está todo laguceado Impresionado Y el agua se acabó también ¿Eh? Está muy mal Pero él tenía agua en el nivel ¿Ya querés lo ocupáis? ¡Jajajaja! 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 Así pasan las cosas Cuando uno blasfinexica Y después Dios hace los cambios O el Antonio No El Antonio El Antonio hizo el cambio No, no, no El que manda es el Antonio Digamos aquí Malo consejo Yo le dije Realmente está aquí todo Bueno Bueno, estamos aquí Ya lo dicho y hecho Está todo hecho, ¿cierto? Claro Así que ahora Vamos a descender No, pero esperate Al menos tengo que volar ¡Aaah! La mitad de una batería Ya se iba a volar Se iba a volar La mitad de una batería Ya yo volé Ya no tengo más que volar Y el video Yo he volado tres baterías ya Yo he volado dos Va a ser suficiente Yo llegué muy cansado Y tengo que ir a la casa Así que... ¿Tienes que ir a trabajar? Sí Así que... Eh... Ahora ya me tengo acá Todo bien Todo bien Todo bien, Dios Lo dejamos a cargo Yo me estoy imaginando Una botella Con hielo Yo Y una champiña heredadita Oh... Yo una limón soda Con hielo Oh, Dios mía Eso estoy viendo Imagínate Una naranja Resulta acá del árbol Todavía está jugosa Y está helada Porque está Vamos a guardar el respirador No puede ser porque Está resulta acá Entonces no puede estar guardada No puede ser Yo voy a tener que comprarlo Un oligón soda Y voy a dejar un juguito de hielo Porque puta que falta acá Agua líquido De toda la historia Yo creo que llegando abajo Voy a comprar un juguito Algo así Hay que nivelar estos minerales Porque... Digamos... Así que... Ya, pues Sí que yo Eso El descanso El descanso Que... Viene bien de nudo para acá Porque... No tengo los pies Pero... Eso... Ebre Entre todo esto Si quieren pueden chequear Youtube Edición Limitada234 Su canal Amigo Que no hay problema Y usted, compañero Se promociona su... El mío es Arroba Pilotos de Drones En Youtube Tal cual Arroba Pilotos de Drones Fácil Suscríbanse Suscríbanse a los canales De nuestros amigos Y ponganle... El dedito Y ponganle like No sean ratones con los likes Si van a encontrar historias entretenidas Claro Este sacrificio Va a estar viniendo para acá Subiendo Escalando Y después Claro Como que... Usted le pone todos los likes A... 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 A los chilenos No... 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 Son... Estamos... Estamos aguantando ahí Claro... Así se reclaman Que los chilenos le dan... O sea... A los extranjeros le dan preferencia Y usted No le dan preferencia A... A... A los videos de Chile Nosotros... Yo estoy tratando de mostrar... Lo que... En... En mi... En mi... ¿Qué se llama? No... ¿Eso es esencia? No, no... ¿Qué po? Pero... 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 No... Yo no soy... De plata Así que... Me cuesta... Avanzar... En otras partes ¿Quieres el suelo ahora? No... No estoy hablando en serio Entonces hago sacrificio para hacer estos videos Y... Que no... Me pongan un like... 5 likes... En todos los videos Es súper... 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 Penca... Para otras personas... De otros países... Es... Súper... Fome... Para que entiendan... Eh... Si... No... No hay apoyo... Entonces... Uno está... Sacándose la mugre... Haciendo estos videos... Sacrificándose... Subiendo el cerro... Por el calor... A 30 grados... Y... Después muestra el video... ¿No le ponen el date arriba? ¿O no le ponen el date arriba? ¿Yo podría estar viendo tele? Jajaja... ¿No? Yo podría estar bajando... ¿No? ¿Ven los fileros? No... Es que no ve canales nacionales... Porque él... Él... Jujurra golf... Jajaja... Bueno... Él es un poquito más arriba... El es un dronero... No... El... El... Un dronero... De plan su tele para arriba... No... Yo soy un facho pobre... Jajaja... Jajaja... Ya chicos... Pongan el dedito... Hablando en serio... Pongan el dedito... El sacrificio de todo... Vean los videos del... Antonio... Eh... Del Víctor... Todos sus respectivos canales... Y yo soy de... El grado 234... Su canal amigo... Y salud por eso... Y... Drones y paisajes... No se olviden de suscribirse... Y de poner el dedito... Oye... También... ¿Quién quiere volar acá en Santiago? También tengo... También tengo... Un humilde grupo de WhatsApp... Es gratis... Unas... Y... Puedes compartir sus videos... Experiencia de vida... Tú ya sabes... Ya puedo... Y si piensan su vida a este lugar... Al Cerro del Carbón... Vengan con agua... Este mirador... Claro... Tienen que tener... Las precauciones del caos... Porque... La subida es muy empinada... Aproximadamente... Más de una hora... De subida... Con sus respectivos descansos... Hay que buscar un arbolito... No... Con los respectivos descansos... Como tres horas... Jajaja... Hay cada tiempo... Y más encima... Con la cochila... Con la cochila... Con el calor... Es un... Es un desafío... Muy importante... Para... Para... Llevar acá... Así que... Si quiera venir a este lugar... La recompensa... Va a ser... Posteriormente... Los vuelos... Porque el paisaje... Es... Es... A otro nivel... Acá tu ves... Gran parte de... De Santiago... Y de aquí... Está... Relativamente... Despejado... El aire... Así que... Se puede firmar... Algo... 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 Bastante... Bastante... Descente... Así que... El animal... Es muy bonito... La recompensa... Esta... En el mirador... Ya chicos... Nos estamos despidiendo... Drones y paisajes... Hasta la próxima... Arroba... Piloto... En Youtube... Edison Limitada... 234... Tu canal amigo... Todo en Youtube... Todo en Youtube... Vale... Atom... Lo mismo... T year... ¿Vale... Lo mismo... Ali... T year... Gracias por ver el video.